El camino a la mejor vida no es el mismo para todos. Unos caminos son limpios y tranquilos, ofrecen un porvenir. Otros son sucios, difíciles, menos prometedores y con mucho riesgo. Daniela y Meche, dos jóvenes guapas, tenían un sueño, tener su propia escéptica. Pero los obstáculos a sus alrededores lo hacían imposible. Hace rato venía pensando en el equipo que tendremos, en nuestra estética. En un momento de valor lo arriesgaron todo al viajar a un país cercano, pero distinto al que conocían. Donde la cultura y el idioma eran otros y también había riquezas y oportunidad. Pero allí gentes como ellas trabajaban duro y ganaban poco y la sociedad les valoraba menos. ¡La migra! ¡Abajo de los árboles! ¡Pronto! Y les veía como seres ilegales. Con que no nos agarren la migra y nos retachen para el pueblo. No entiendo a los gringos. Si hay tanto trabajo que hacer, ¿por qué echar a la gente y trabajar a la del país? Cruzaron el desierto enemigo, repleto de peligros mortales, incluyendo hombres racistas opuestos a que gente como ellas pasaran a las antiguas tierras de sus antepasados. Pero aún ya en el interior, otro enemigo les esperaba. Avaricioso, sin escrúpulos y sin alma un corazón. Un enemigo más engañoso y peligroso por ser de su misma raza. Son como los coyotes animales, muerden Dante como puedan y no dejan de morder hasta no quedarse con el pedazo de carne. Y nada de que, le pago cuando empiece a trabajar. O cumplen, o se atienden a las consecuencias. Fue allí donde el destino les arrebató su sueño, su dignidad y les llevó a vivir la pesadilla de un sueño. ¡Nunca como su pinca! Producciones del Pueblo presenta Pesadilla de un sueño Una historia cuyos detalles lo viven en carne propia mucho de nuestra gente, solo por tratar de mejorar sus vidas. Pesadilla de un sueño Una película del pueblo Por el pueblo y para el pueblo Una emotiva historia donde el pasado se convierte en el presente Y sus víctimas sufren tanto en el ayer como hoy. Trata de salvarle el peñejo diciendo pendejadas, ¿verdad? ¿Ves lo que has provocado? ¡Maldito degenerado! Pesadilla de un sueño La historia de la perseverancia de una mujer Quien se enfrentó varias veces cara a cara con la muerte y le ganó Pero en la vida, no todo es lo que parece Pesadilla de un sueño Gran estreno próximamente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!